con esta situación que se ha generado en los últimos días que compartíamos recién respecto del tema del INISA. Y también vamos a hablar en los próximos minutos sobre la ley forestal que fue aprobada la semana pasada en el Senado y que, como ya sabemos, fue vetada por el presidente de la República, Luis Lacalle Pau, una iniciativa que fue aprobada con los votos de Cabildo Abierto, quien impulsó esta ley. Y el Frente Amplio, el mandatario había advertido que esto ocurriría si Cabildo Abierto seguía adelante con este proyecto que fue presentado el año pasado, que tuvo la aprobación en 2020 en la Cámara Baja. Fue presentado por el diputado Rafael Menéndez. Y pese a que Guido Manini Ríos, el líder de Cabildo Abierto, el senador Manini, intentó convencer al presidente de no vetar la ley. Bueno, finalmente ya tenía tomada esa decisión. De todos estos temas vamos a hablar en los próximos minutos aquí en Desayunos Informales con el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, que nos acompaña esta mañana. Bienvenido, Domenech. Gracias por acompañarnos. Buen día, un gusto. Bienvenido. Bueno, un gusto tenerlo con nosotros. Ya vamos a ir al tema de la ley forestal, pero quiero comenzar, si me permite, por esto último que compartíamos recién de la discusión que se ha dado en estas últimas horas sobre la situación del INISA tras la comparecencia a diputados de la presidenta, de Cabildo Abierto, Rosana Oliveira, y del ministro Martín Lema. Y este planteo que hicieron integrantes de su partido, el diputado Luz, y con el apoyo de Perrón en particular, de cerrar el INISA y que pase a un régimen mixto, privatizarlo de alguna forma, o que sea una cuestión mixta, como mencionábamos, para mejorar la gestión duramente cuestionada. Esto es algo que en Cabildo Abierto tiene unanimidad. ¿Qué piensa usted sobre esta propuesta? Bueno, es una propuesta del diputado Luz, que es imaginativa, pero no ha sido debatida en la interna de Cabildo Abierto, en lo personal no la comparto. Creo que el INISA tiene que ser como refundado, tiene mil y pico de funcionarios, doscientos y pico de internos, que son chicos jóvenes, muchos de ellos primarios, en materia de infracciones juveniles. Creo que el personal quizás no sea el adecuado, no haya sido debidamente seleccionado. Yo creo que hay que hacer mucho el acento en lo pedagógico. Rosana de Oliveira piensa exactamente lo mismo. Mucho deporte, mucha educación, mucha huerta, mucha carpintería, mucha cocina, mucha costura, mucho darle a estos jóvenes la formación que quizás la educación formal no les permitió adquirir, capacitarlos para el trabajo. En el tema de la delincuencia, mire, este gobierno recibió las cárceles y el INISA en condiciones deplorables. Se nos exhibieron pequeños videos de las cárceles y del INISA que realmente daban pena. Evidentemente que en esos lugares que desde el punto de vista físico dejan tanto que desear, es muy difícil que una persona pueda ser reorientada, porque en todos los casos tenemos que reorientar a esa gente. En Uruguay hay casi 13.000 personas privadas de libertad, pero salen en libertad 7.000 por año. Hay una gran rotación. Y acá lo que nos... Yo creo, yo soy un convencido, fui 38 años docente de la Universidad de la República, de la Facultad de Derecho. Creo que tenemos una gran crisis en la educación a todo nivel. Acá hay que reedificar el edificio de la educación pública, sobre todo, que es la que llega a todo el país. Tenemos que... Siempre hubo un gran rechazo a iniciar profesionalmente a los jóvenes. Yo creo que hoy en primaria, en secundaria y en la universidad hay que... Ya que tenemos este desarrollo que hay de todas las técnicas de orientación vocacional, hay que buscarle la vocación a la gente. No todos tenemos aptitudes para lo mismo. Yo no tenía aptitudes para la música. Me encanta la música, pero no tengo aptitudes para la música. Hubiera sido inútil perder el tiempo conmigo tratando de enseñarme un instrumento. Pero hay gente que tiene facilidades naturales para eso. Yo tengo, por ejemplo, una hija que tiene facilidades naturales para las manualidades. Es contadora. Quizás se debió haber dedicado a algo manual. ¿Pero eso cómo se instrumentaría? Yo pienso que un importante servicio de orientación vocacional es seguir el ejemplo de Alemania de la enseñanza dual, darle a los jóvenes la posibilidad de ir experimentando sus gustos. Mi gusto por la mecánica, mi gusto por la... ¿En la enseñanza media sería esto? ¿En el liceo? Sí. Pero ya puede comenzar un poco incluso en los últimos años de escuela. No sería restringir las opciones en función de las capacidades, sino dar una formación que permita al propio estudiante experimentarlas para ver él dónde se siente más cómodo. En 1967 yo fui becado en uno de esos programas de intercambio y, bueno, fui a Estados Unidos y ahí estuve yendo unos meses a un high school, a un liceo. Sí. Y entonces me preguntaron qué era lo que quería estudiar porque, bueno, había que armarme un programa de estudios y yo traté de armar algo que me sirviera para el Uruguay, pero me dijeron, mira, acá es obligatoria la educación física. Todos los días tienen una hora de educación física. Claro, era un liceo público, yo diría humilde para los Estados Unidos, pero tenía un gimnasio mejor que el que en ese momento era el mejor gimnasio del Uruguay, que era de la Asociación Cristiana. Pero además puede estudiar esto. Yo podía elegir entre una formación agropecuaria, en ciencias, en música y deporte. Es un sistema distinto. Había opciones. Había opciones. ¿Por qué tenemos una currícula cerrada para un individuo, por ejemplo, como yo, que no tengo capacidad para la música? Entiendo lo que plantea, no quiero que nos vayamos mucho de tema y entiendo lo que hace usted con la educación y la... Es el tema más importante del Uruguay. Ahí arranca la delincuencia. Sí, sí. Y es importante atacar las vulnerabilidades que hay en la educación de nuestro país sin lugar a dudas y está vinculado directamente con las posibilidades de la gente y con cómo termina después la gente, las personas en determinadas circunstancias y en el tema de la rehabilitación que usted menciona. Lo que quiero preguntarle concretamente es si desde Cabildo Abierto va a haber una... se va a tomar una postura como partido respecto de esta propuesta porque por ejemplo ayer hablábamos con el diputado Viviano del Partido Nacional ex integrante del INISA, ex director, quien decía que esto era un disparate y que le iban a exigir, le iban a pedir a Cabildo desde la coalición que marcara postura y que obviamente rechazara esta propuesta y que si no Rosana Olivera no podía seguir en el INISA porque si el partido al que pertenece está de acuerdo con desmantelarlo no puede seguir a cargo del mismo. No es el proyecto de Rosana Olivera, yo he hablado con ella, ella es una socióloga, es una persona que comprende estos problemas que tienen una profunda raíz social, además no lo veo factible porque estos establecimientos de reclusión, porque en definitiva son establecimientos de reclusión, en determinadas oportunidades hay que utilizar la fuerza y yo no veo por ejemplo una empresa de seguridad privada reprimiendo un motín que a veces es necesario y me parece muy bueno mantener el monopolio de la violencia en manos del Estado y no privatizarlo. Pero además creo que acá y perdóneme que insista y quizás desví un poco el rumbo de la conversación pero acá hay que hacer mucho hincapié en lo pedagógico, en lo formativo. En eso parece que coinciden igual todos los partidos. Y en eso está muy entusiasmada Rosana de Oliveira que ahora tiene una nueva oportunidad de dirigir el... Nueva oportunidad lo dice por la salida de Echeverry, de Sandra Echeverry. Sí, porque se plantearon ya desde su designación se plantearon conflictos, ya la gente del Partido Nacional, mucha gente del Partido Nacional nos había advertido que era una persona difícil y bueno, no quiso acompañar la gestión de Rosana y nosotros le habíamos advertido al Partido Nacional que había que poner una persona con otro enfoque. Ustedes habían pedido la salida de Echeverry en su momento también. Bueno, no exactamente la salida pero en realidad un cambio de actitud, en realidad lo que se pidió fue un cambio de actitud porque no se trata de oponerse a las cosas por oponerse, porque yo soy de este partido y ustedes del otro o cosas, ese tipo de cosas no parecen admisibles en política donde tantas veces como en la forestación uno tiene que votar con un partido con el cual no se le asocia. Pero siguiendo un poquito en línea con esto que estábamos mencionando, usted coincide con alguno de los planteos que hizo, por ejemplo, la propia de Olivera y después también el Frente Amplio cuestionando la gestión actual de que la situación del INISAN en estos momentos es una situación realmente complicada que hay que rápidamente solucionar con mayor infraestructura, con un redireccionamiento de los funcionarios porque no se habló de que faltan funcionarios sino de que en algunos lugares en particular hay un montón de cargos jerárquicos para cuatro internos. Ese es un problema que están viendo también como algo que tiene que solucionar la propia de Olivera al frente de INISAN. No es solo la cantidad de funcionarios, se requieren funcionarios con particulares condiciones para tratar con chicos, que en definitiva son esos chicos. Nosotros estuvimos días pasados en el INISA en la colonia Berro y bueno hay cosas estupendas y uno ve edificaciones que dice bueno y esto como pudo haberse deteriorado de esta manera ¿no? Realmente bueno se han hecho esfuerzos por todas las administraciones pero realmente la situación es complicada como es complicada en las cárceles porque es muy complicado tratar con la conducta humana. Eso ni que hablar pero un par de dudas que me quedan respecto a la situación política que se dio a partir de lo que fue la comparecencia de Olivera el otro día en sala. Hoy aparece en el país de Olivera citada por el país diciendo que en realidad no tenía una posición tomada respecto a este tema. Usted dice que no que tiene una posición tomada a las propuestas de Perrone y de Luz usted dice que conversó con ella y en realidad ella está No, no respecto a las propuestas de Perrone y de Luz no he conversado con ella he conversado con ella respecto a la idea general de cómo manejar el INISA Porque ahí una de las cuestiones que aparecen es la... Yo veo que hay una nueva posibilidad ahora hay una posibilidad el directorio tiene posibilidades se abren posibilidades por lo menos teóricamente Y el vínculo con Andrea Venosa la representante del Frente Amplio es bueno como para poder llevar adelante estas cosas que usted... Es que lo que hizo Rosana de Oliveira hasta el momento yo creo que en muchas circunstancias contó con el apoyo de Andrea Venosa Perdón que vuelva al punto anterior porque lo que está de fondo es y lo que por lo pronto lo que decía el diputado Álvaro Viviano del Partido Nacional es que entiende que es incompatible esa visión de generar un sistema mixto en el INISA respecto a estar al frente de la institución por la visión que tiene la coalición o por lo pronto la visión que tiene el Partido Nacional sobre este asunto por eso de alguna forma combinaba que Cabildo Abierto y de Oliveira y Cabildo Abierto en general se expidieran sobre esa situación yo entiendo que usted está en contra ya dijo de la idea de Luz pero no cree que sea importante que de Oliveira dé una señal en ese sentido No me seduce la idea de Luz que es un diputado muy inteligente muy capaz que bueno larga una idea que es innovadora la vamos a discutir yo en principio no la veo viable ¿Y Manini qué piensa de eso? Presumo que piensa como yo pero bueno no le he hablado en profundidad con él ¿Va a haber una declaración de Manini como líder de Cabildo Abierto una vez que conversen este tema? Bueno no sé porque eso depende de Manini eso depende de Manini pero bueno este es un punto que va a haber que aclararlo eso es evidente Y a propósito de la nueva oportunidad que usted entiende que se abre ahora para el INISA usted entiende que el INISA estaba trancado hasta ahora y lo pregunto por lo siguiente Y creo que sí que estaba trancado ya le digo me adelanto a contestarle que sí evidentemente que si había desinteligencia entre los dos integrantes del directorio que representan a la coalición porque el entrenamiento no era el mejor En la comparecencia del otro día Luz por ejemplo puso unos datos que había difundido la propia dirección del INISA o sea los llevó de Olivera vinculados a la alimentación de los muchachos internados allí Exceso de gasto Claro él habló del presupuesto en general pero también mostró una planilla a propósito de cuánto había alimentación dedicada a atender a los chiquilines y a algunos funcionarios y los números realmente eran sorprendentes porque estamos hablando que hay 270 internos y para ellos por ejemplo si hablamos de carne vacuna según los datos que aparecen y que compartió Olivera allí de carne vacuna 1.350 kilos de carne por semana para 270 internos más algunos funcionarios que coman allí y esos rubros digamos se repiten en todo fue muy elocuente allí lo estamos viendo la intervención de Luz en ese aspecto parecería que ahí hay algo por lo pronto extraño de la gestión atender usted entiende que esos problemas de gestión tienen que ver justamente con las diferencias que había en el directorio o hay un problema de gestión que va más allá de eso y la cual Olivera también debe ocupar ese tipo de problemas deben tener larga data en el INISA ahora tampoco es el tema fundamental yo creo que acá el tema clave es la reeducación ahí es donde hay que hacer hincapié hay que conseguir gente es un medio difícil no cualquiera se adapta a ese medio pero es ahí donde hay que centrar la cosa y bueno obviamente que todas las medidas de buena administración no se puede estar despifarrando dinero en alimentación ni en ninguna otra cosa una de las críticas que se hacía desde el Frente Amplio vinculada al tema de la educación es que no se está ejecutando un fideicomiso que estaba aprobado por el gobierno anterior justamente para generar entre otras cosas un polo educativo allí en Colonia Berro que es una de las cosas que reclama el Frente Amplio de que estaban habilitadas y no se están haciendo por medidas de la autoridad yo le diría que el Frente Amplio tuvo 15 años para hacer de la Colonia Berro un paraíso y la verdad que lo que entregó fue un infierno entonces creo que no tiene mucha autoridad para hacer ese tipo de críticas vamos a ponernos en una actitud constructiva borrar empezar de nuevo y tratar de resolver esto porque detrás de todo este tema hay chicos hay jóvenes hay gente que se va a insertar en la sociedad que cuando se insertan en la sociedad no tengan la tentación de arrancarle la cartera a una dama o empujar a un viejito jubilado entre los que capaz que me encuentro para sacarle la billetera bueno ahí también juega lo que decía al principio el tema de la educación y el tema de las posibilidades que se le dan también a estos jóvenes una vez que salen del sistema que debe rehabilitarlos y no generar también una situación de mayor conflictividad con la ley hoy de tarde me voy a encontrar con el doctor Robert Silva y con la profesora Graciano que nos van a exponer sus planes en materia de educación a mi me interesa mucho este tema yo no en vano me dediqué a la docencia durante 38 años lo hice no por tanto porque me interesara la materia técnica que yo daba sino porque siempre consideré que era una gran verdad de lo que había dicho Artigas que había que generar un influjo favorable en los educandos y ese influjo favorable pasa por darles ánimo para que ellos encuentren su camino en la vida y eso es lo que a la edad que tengo a los 71 años sigo pensando lo mismo que pensaba hace 40 años cuando me inicié en la educación yo me inicié en la educación porque veía a muchos de mis colegas decirle a los alumnos no, no estudien esto porque después van a terminar manejando un taxi o no sé haciendo alguna otra cosa que no tiene nada que ver con el derecho no ustedes estudien estudien que esto les da una oportunidad ¿eh? yo no yo sobreviví con la con las profesiones no hice dinero otros hicieron dinero y yo les decía bueno mirá el otro día me saludó un compañero mío que pasó en un gran Mercedes Benz capaz que ustedes son los del Mercedes Benz ¿con qué intención hacía esto? darles ánimo y eso es lo que tiene que hacer un docente generar esperanza y en lo posible que esa esperanza tenga algún fundamento en la realidad Senador Senador yendo al tema de la forestación de la ley forestal que mencionábamos recién al pasar usted decía a veces hay que votar con otros partidos con los que no hay acuerdo en muchas cosas en referencia justamente a esa alianza que se dio con el Frente Amplio para aprobar este proyecto en el Senado a sabiendas de que el Presidente lo iba a vetar porque ya lo había anunciado lo había reiterado en la previa y después cuando fue el líder de su sector el Senador Manini a reunirse con el Presidente antes de que el veto fuera enviado al Parlamento ya lo tenía pronto ¿cómo queda la coalición para ustedes y la posición de Cabildo dentro de la coalición después de esta situación? Queda exactamente igual que siempre tenemos un compromiso firmado somos gente de palabra no necesitamos firmar un compromiso pero lo firmamos vamos a cumplir con el compromiso ahora este tema estaba fuera del compromiso lo dijo el Presidente y por eso lo vetó claro y es un tema importante para nosotros nosotros vemos con mucha preocupación lo que está pasando en el país yo lo he dicho muchas veces en el Senado de la República tenemos dos economías una que tributa estamos todos nosotros que pagamos el IVA pagamos la contribución pagamos primaria están los pequeños comerciantes los pequeños industriales los pequeños productores agropecuarios que pagan IMEBA que pagan contribución que pagan IRAE y hay otra economía que viene de afuera no paga nada le construimos ferrocarril carreteras puerto viaducto en el puerto le compramos la energía a precios y este la celulosa la planta celulosa lo pagamos lo pagamos todos nosotros todas esas facilidades que le damos y luego vienen a competir con nosotros por la tierra y en otros casos se da por la banca en otros casos se da por el comercio entonces hay un problema acá acá hay un problema estamos favoreciendo la concentración de la propiedad además justamente por ejemplo en el caso este esas dos empresas celulósicas son dueñas de 700.000 hectáreas las compraron durante el gobierno del Frente Amplio que en el 71 nos prometía la reforma agraria ahora Domenech usted dice que está todo bien y que está todo igual con el gobierno después del veto pero usted tuvo palabras muy fuertes hacia el gobierno por ejemplo lo acusó de traicionar al campo yo siento que ha habido una traición al campo yo este soy abogado y escribano pero en el fondo de mi corazón tengo un sentimiento campesino mi familia llegó hace 200 años al Uruguay fue una de las familias fundadoras de la ciudad de San José desde esa época nos hemos dedicado al campo tenemos un pequeño establecimiento en el departamento de San José y si la forestación no ha cubierto de montes de esos montes muertos de gente yo diría que muertos de vida no ha cubierto el departamento de San José fue por disposiciones de orden municipal ahora yo me entero por el veto de que tenemos el compromiso de permitirle forestar San José y Colonia a mi me preocupa mucho porque detrás de cada tambo detrás de cada productora agropecuario hay una familia hay gente como la de mi familia que hace 200 años que está en la tierra que sé que hoy día yo tengo debo ser de los vecinos de la zona debo ser el mayor tengo vecinos jóvenes de la edad de ustedes que están buscando un pedacito de campo para arrendar no mil hectáreas 60 40 70 hectáreas para continuar con el tambito para poder plantar algo de soja para preparar la tierra después para hacer un cultivo de invierno y una pradera en Uruguay hay un problema para que los jóvenes accedan a la tierra entiendo pero vuelvo a la pregunta eso es lo que está detrás de nuestra preocupación yo lo que le planteo es como usted señala que está todo bien después de que le dice al presidente de la república que traicionó el campo o sea es como es una cosa fuerte capaz que a veces uno tiene que usar alguna palabra fuerte y capaz que me arrepiento de haber utilizado esa palabra porque lejos de cabildo abierto está en ser ofensivo o ácido o agrio pero tenemos que decir algunas cosas que nos duelen porque es una realidad que vemos y vemos que en el Uruguay estamos siguiendo una política económica que desconoce que la legitimidad de la propiedad está en que todos podamos acceder a la propiedad yo quiero una sociedad en que todo el mundo sea propietario de su casa de su pequeño comercio de su industria de su campo ¿la tierra para el que la trabaja comparte esa postura histórica del MLN de alguna forma? no, no no es del MLN bueno una bandera del MLN yo comparto que la gente pueda acceder a la tierra y si no para que formamos en las escuelas agriarias yo paso todas las semanas por delante de la escuela de lechería para que formamos técnicos lecheros si los vamos a expulsar del campo para que formamos en la Carolina técnicos agropecuarios para que formamos agrónomos y veterinarios para que los formamos leyó la columna de Pedro Bordaberri el domingo en el país si por si alguien no la no la no la conoce se la cuento brevemente es titulada Cabildo pero Cabildo con K y señaló que Cabildo era un partido populista que esta semana se unió con quien era su enemigo más acérrimo el Frente Amplio contra sus socios en la coalición de gobierno dijo también Cabildo Abierto se prestó a que el Frente Amplio clavara una cuña de discordia en la coalición de gobierno la propuesta de Cabildo Abierto contenida en la ley aprobada el miércoles va en la línea de las políticas populistas y de desarrollismo mágico que tanto daño hicieron a la economía de varios países sudamericanos bajo el eslogan de la patria grande latinoamericana y termina diciendo que a Cabildo y al Frente Amplio los une el factor K y sus errores ¿qué visión tiene esa? el doctor Bordaberri comenzó en la política haciendo algo que a mí me conmovió que es defender a su padre realmente en una defensa que yo no creo que mucha gente hubiera realizado le reconozco un enorme valor sé que ha sido un muy buen legislador pero lamentablemente se ha enzarzado en una crítica sistemática a Cabildo Abierto de vez en cuando saca una nota en el país y este incluso le anunció como diciendo que nos iba a tirar una bomba terminó en ese artículo que es absurdo no tenemos nada que ver con los K nada absolutamente nada que ver nosotros no vamos a comer asados con los K son amigos de él que van a comer asados con los K amigos de Bordaberri amigos de Bordaberri que van a comer asados con los K ¿quién por ejemplo? no, no tengo por qué mencionarlo Bordaberri sabe por otro lado qué absurdo es que si yo pretendo ganar una elección considero que todo votante del Frente Amplio cometió un pecado original que no admite redención no me puedo tratar con alguien del Frente Amplio ni hacer nada con alguien del Frente Amplio pero señor casi el 50% del país votó al Frente Amplio quiere decir que yo tengo que tirarle piedras a ese 50% del país no tratar de convencerlo de que cometieron un error de que el Frente Amplio hizo todo lo contrario a lo que había prometido y permitió la concentración de la propiedad de la tierra de la banca del comercio no tengo que convencerlo de eso son compatriotas tenemos algo en común no nos une solo la gloriosa camiseta celeste si tenemos un proyecto político vamos a tratar de convencer a la gente del Frente Amplio y le vamos a a la gente que votó al Frente Amplio seguramente a los dirigentes no lo vamos a convencer pero al pueblo Frente Amplista que ilusionado votó un gobierno que generó más deuda externa que no resolvió ni el problema carcelario ni el problema del INISA pero la alianza para votar este proyecto de ley fue con los dirigentes del Frente Amplio que de hecho ustedes lo recordaron en su momento votaron la posibilidad de que se forestara en el entorno del Montes del Plata una zona que también esté de muy buenos suelos el doctor Sanguinetti se unió con la gente del Frente Amplio para evitar la privatización de las empresas públicas durante este gobierno el Partido Colorado votó con el Frente Amplio la ley de aeropuertos que nosotros no votamos porque privatiza los aeropuertos en beneficio de determinados intereses que todos conocemos o sea es un tema de conveniencia nosotros no podemos votar con el Frente Amplio o algo mejor dicho el Frente Amplio lo votó con nosotros porque el proyecto es nuestro o sea que capaz que el Frente Amplio se equivocó al votar con nosotros usted lo que dice es que hay afinidad para determinados temas con otros partidos o con el Frente Amplio en particular ahora o es por conveniencia política porque ustedes obviamente necesitaban los votos que no tenían en la coalición es cierto que el Frente Amplio votó con ustedes por el proyecto de ustedes yo le soy franco yo soy escribano el escribano yo siempre digo que es un gran pacificador porque busca el acuerdo de voluntades no busca el litigio y la controversia aparte soy abogado también pero tengo la impronta de esa notarial tengo la impronta de esa notarial este yo puedo tener diferencias con usted ¿no? yo tengo diferencias con mi señora es de Peñarol yo soy de Nacional bueno pero tenemos un proyecto de vida conjunto entonces yo puedo con una persona que piensa distinto en determinados puntos circunstanciales tener un proyecto común y lo puedo tener con un Frente Amplista con un blanco o con un colorado no me voy a poner en un cajón y de ese cajón no me muevo ¿le importa lo que diga Bordaberri? no no me importa porque él decidió abandonar la política abandonó su partido este el Partido Colorado quedó reducido a un 12% del electorado después de haber sido gobierno durante 93 años de manera indiscutida hasta 1958 bueno yo pienso que los dirigentes del Partido Colorado una responsabilidad en ese tema deben tener deben tener lo que dice el presidente yo respeto mucho al Partido Colorado ha sido uno de los dos partidos fundacionales respeto mucho al Partido Nacional en el cual milité durante muchos años también pero bueno el Partido Colorado tiene el problema es que no ha encontrado una renovación de su dirigencia que sea exitosa lo abandonó Bordaberri lo abandonó Talvi bueno no sé ¿y cree que esas críticas que de vez en cuando surgen desde Bordaberri a través de sus columnas de opinión hacia Cabildo Abierto pueden tener que ver con un horizonte electoral hacia el 2024? puede ser pero le va a ser muy difícil desembarcar porque me consta que tiene partidarios y tiene adversarios dentro de su propio partido muy muy enconados ya le prohibieron presentar una lista en las últimas elecciones yo le deseo la mejor suerte pero tiene que cambiar de tejitura porque si no quiere voto frente a amplistas no sé cómo va a ser para crecer volviendo y ya para cerrar el tema de la ley forestal ¿por qué no los convenció o no los no los satisfizo el decreto del gobierno y cómo piensan seguir ustedes con este tema porque ya han dicho que van a insistir con modificar de alguna forma la cuestión de la distribución de los suelos para actividad forestal el problema es que se cierne sobre las mejores tierras del Uruguay una grave amenaza que dos empresas que compiten deslealmente por el suelo porque tienen subvenciones de origen que pagamos además todos los ciudadanos pueden forestar hasta 200.000 hectáreas del suroeste del país eso puede poner en crisis a la actividad tambera a la agricultura y a las explotaciones agrícolas ganaderas hasta ahora eso no sucedió porque las reglamentaciones municipales han protegido a los productores que le han clamado a los gobiernos departamentales que los tienen cerca pero tenemos la sensación de que viene un fuerte empuje por esas tierras porque en la lógica económica de esas empresas está que tienen que abaratar los fletes entonces como están ubicadas en esa zona quieren forestar esas zonas y la ley del 87 además les reservó 4 millones de hectáreas que son las que fueron declaradas de prioridad forestal se trata hasta de un tema de ordenamiento territorial foresten las tierras aptas para la forestación y dejen las tierras aptas para otros fines y para fines más nobles porque con la celulosa se fabrica papel higiénico en China dejen las tierras para producir lácteos granos y carne a quienes hasta hoy vienen produciendo en esa zona el espíritu de la ley en su momento en realidad era dirigir o favorecer las inversiones en esos suelos no es que restringían en el resto había beneficios tributarios por los cuales se entendía que es que se iba a favorecer ese tipo de inversiones pero no era que no se pudiera forestar en suelos que no fueran de prioridad forestal ese fue quizás el error de la ley quisimos aprovechar esos suelos que no eran aprovechables por la ganadería la lechería y la agricultura y en definitiva terminamos generándole una competencia desleal a estos otros rubros que son los principales rubros exportables del Uruguay cuando no exportemos carne no exportemos lácteos y granos sé que va a pasar ¿Van a presentar alguna otra iniciativa ustedes de Cabildo? bueno es un tema complicado somos el 11% del parlamento ¿no? o sea requerimos celebrar acuerdos vamos a seguir pensando el tema porque este es un tema capital para el Uruguay si no seguiremos está cerrado si no seguiremos el camino de Macri y de Piñera en Argentina y Chile ¿por qué dice eso? ¿qué camino? que fracasaron que se quedaron esperando las inversiones extranjeras y nunca vinieron y los empresarios nacionales los castigaron igual senador Guillermo Guillermo Domenech de Cabildo Abierto gracias por acompañarnos un placer el gusto ha sido mío que tenga buen día hacemos la primera pausa amigos en desayunos informales enseguida venimos hay mucho más para compartir en la mañana de la tele nos vemos que vayamos